Es mejor que lleguemos hasta aquí ¿En serio? Se siente raro Es mejor que lleguemos hasta aquí ¿Te cae? Si, da cosita Compré una sordija y alquilé un caballo ¡Eso no es culpa mía! Compré un anillo y renté un caballo ¡Eso no es culpa mía! ¿Qué pasa Shane? ¿Qué haces? Ya lo habíamos hablado No inventes Shane, ¿qué haces? Ya lo habíamos hablado Tenían un tejón loco, loco Se llamaba Peter y era enorme Tenían un tlacuache Loco Se llamaba Pedro y era enorme Ya veneno, déjala Sí, buen abrazo No se molesten, aún no son esposos Felicidades por su gran día Ya estuvo veneno, bájale Sí, buen abrazo No se prendan, aún no son esposos Felicidades por el bodor Quiero llamar al hombre responsable De organizar esta pequeña fiesta Paseo escolar El hermano de Dave Quiero llamar al hombre responsable Responsable de organizar esta pequeña fiesta Estilo Chapultepec El hermano de Dave Se me fue el hilo Tenía un hilo de hilo Se me fue la onda Tenía una onda de onda Tal vez fui un poco dura con él ¿Un poco? Bueno Robin, muy dura Es cierto, es cierto Tal vez me pasé un poquito con él ¿Un poquito? Ok, Robin, mucho Lo sé Y así es como consigues a una chica como Stephanie Y así es como te ligas a una chava como Stephanie ¿Tú sigues en la escuela de diseño? No, no, terminé hace tiempo Qué bien Ahora planeo los desfiles Ah, qué lindo ¿Tú sigues en la escuela de diseño? No, no, terminé hace un rato Qué bien Trabajo para Palacio Ahora Ah, qué lindo Dense prisa a todos Hay una junta Ay, ya me emocioné Apúrele todo el mundo Hay una junta Ay, ya me emocioné Tenemos un problema ¿Recuerdan a la chica que rechazó a Griffin hace 5 años? Pues está de vuelta ¿Qué? ¿Stephanie volvió? Tenemos un problema ¿Recuerdan a la chava que batió a Griffin hace 5 años? Pues está de vuelta ¿Qué? ¿Stephanie la fresa? A mí me hace antílopes de papel maché para que los ataque ¿Y en el interior? Muffins Ay, me encantan los muffins Humano al que no le gusten A mí me hace antílopes de papel maché para que los ataque ¿Y en el interior? ¡Tlacoyos! Ay, me encantan los tlacoyos con harta salsita Es por los pulgares Nos unen los pulgares Pulgares, Brody Nos unen los pulgares Eras tímido, ¿recuerdas? Y enviaste a tu amigo a tantear el terreno por las dudas Y luego solo me seguías Y cuando te mirabas, tú mirabas a otro lado todo avergonzado Eras tímido, ¿recuerdas? Y entonces enviaste a tu amigo a ver que honda por las dudas Y luego solo me seguías Y cuando te mirabas, tú te hacías el menso todo avergonzado Y zip zap, Griffin consigue a la chica Sigue en el zoológico Y todos ganamos Y tómala Griffin consigue a su reina Sigue en el zoológico Y todos ganamos No nos culpes solo porque ningún niño dice Mami, quiero ir a ver al cuervo No nos culpes porque ningún chamaco dice Mami, quiero ir a ver al cuervo ¿Crees que podrías guiarnos? Es que ahora no puedo alimento a la jirafa ¿Crees que podrías guiarnos? Es que ahorita está difícil alimento a la jirafa Un segundo Espérate tantito ¿Vas a casa? Si te refieres a casita Bustoni Ahí voy a estar, como siempre Hasta atrás ¿Vas a casa? Si te refieres a donde venden carnes Ahí voy a estar, como siempre Home make up ¿Quieres hablar? Llegó la hora ¿Quieres hablar? Suéltate gordito No te alteres, no te alteres Va a llorar, míralo, míralo No te ajelere, no te ajelere ¿Quieres llorar? ¿Quieres llorar? Míralo Hemos oído de su rompimiento en la playa Cada día de los últimos cinco años Tal vez lo haya mencionado Hemos oído de su truene en la playa Cada día de los últimos cinco años Tal vez lo haya mencionado ¿Sabes qué es lo que tú tienes? Tienes buenas pantorrillas Muy buenas Aunque yo no tengo pantorrillas Nada más tengo columnas con uñas ¿Sabes qué es lo que tú tienes? Tienes buen chamorro Muy bueno Aunque yo no tengo chamorro Nada más tengo columnas con uñas Ambos sabemos quién es el macho alfa de los dos ¿Ya ves? Otra vez esa actitud Ambos sabemos quién es el macho alfa de los dos ¿Otra vez de payasito güero? Uy, te intimidó Yo no vi que hicieras nada Uy, te dio mello ¿Y tú muy macho o qué? Pero mostraste confianza Y eso es lo que no estás haciendo con la chica Pero mostraste confianza Y es lo que no estás haciendo con la chava Muy salvajes Salvajes tus sueños Tú no sabes nada, Gero Muy salvajes Salvajes mis huesos Tú no sabes nada, Gero ¿Qué es lo que crees tú Que atrae una hembra a un macho? La belleza El éxito ¿Qué es lo que crees tú Que atrae una hembra a un macho? Ser carita, exitoso Y todo se me nubla Creo que me voy a desmayar Ay, no Todo se me nubla Me va a dar el patatuzo o algo Ay, no Antes de que termináramos Y lo discutimos mucho Y estoy muy confundida Y espero que lo entiendas Antes de que tronáramos Y lo discutimos mucho Y estoy muy confundida Y espero que agarres la onda Esto es como de secundaria ¿Te das cuenta? Sí, lo admito Y no me hace feliz Esto es como de la secu ¿No se te hace? Sí, lo admito Y no me hace feliz ¿Puedo conducir? Claro que no ¿Puedo manejar? No, hasta tres ¿Les tomo la orden? Sí, para mí papas fritas Y costillas también ¿Les tomo la orden? Sí, para mí costillas Barbecue con papas Ay, volví este momento incómodo Ay, ya metí la pata, ¿verdad? Estás muy linda Gracias No, estás súper linda Gracias No ¡Lo haría! ¡No, en la mano! ¡Siente, siente! ¡Siente que rápido va! ¡Es como una liebre! ¡De verdad! ¡Lo haría! ¡No, en la mano! ¡Siente, siente! ¡Siente que rápido va! ¡Como taxímetro! ¡De verdad! ¡Voy a tomar un taxi O tal vez alquilaron un autobús ¡Corre! ¿Segura? Es que... ¡Corre! ¡Voy a tomar un taxi O tal vez rentaron un microbus! ¡Corre! ¿Segura? ¡Es que... ¡Órale! ¿Sentías algo, verdad? Por favor ¿Por alguien aquí? ¿Sentías algo, verdad? ¡No manches! ¿Por alguien aquí? ¡Ay! ¡Diablos! ¡Lo estropee! ¡Ay! ¡Diablos! ¡Lo eché a perder! ¡Tú lanja le popó! ¡Ají conocí a Karen, pues! ¡Tú aviéntale, popó! ¡Ají me ligué a Karen, pues! ¡Solo así que harán tus garras y sí! ¡Así la conquistarás! ¡Solo así tu novia será! ¡Solo así que harán tus garras y sí! ¡Así te la ligarás! ¡Solo así tu novia será! ¡Ajá! ¡Novia será! ¡Solo así suave! Gracias por ver el video.